Este fin de semana empieza esta actividad que dura 11 días, del 3 al 23 de enero, la cual podrá disfrutar todo tipo de personas. El evento es organizado por la Asociación de Desarrollo Comunal de Pedregoso. Actividades deportivas, culturales, exhibición de caballos, eventos taurinos, entre otros, son parte de las actividades que se realizarán. Son 11 días de fiestas que vamos a tener acá en la comunidad de Pedregoso, del 13 al 23. Y vamos a tener actividades para todo tipo de personas, tenemos actividades deportivas, tenemos actividades culturales, tenemos eventos taurinos, exhibición de caballos, campeones. Entonces aquí hay actividad para todo tipo de personas, hay diversión para todos. El viernes 3 se arranca con una velada boxística. Para el sábado 14 habrá una carrera de cintas y toros a la tica, además del gran top el domingo 15 de enero. También se realizarán partidos de fútbol de playa, un reinado infantil y obras de teatro. Arrancamos el viernes 13, ese día arrancamos con una velada boxística, esta se va a desarrollar en el salón comunal. El sábado 14 tenemos calveras de cintas tradicionales, toros a la tica. El domingo el gran tope, que ya es una tradición acá en el pueblo de Pedregoso, en estas fiestas cívicas. Tenemos también el campeonato de monta de hacer, ese es un campeonato, buenos montadores, buenos toros. El lunes 16 tenemos también toros a la tica. Martes, miércoles y jueves arrancamos con un poco de lo que es cultural y también deportivo. Tenemos fútbol playa en el redondel, tenemos grupos de baile, tenemos un reinado infantil que está a cargo de la escuela. Y tenemos obras de teatro. El sábado tenemos un concierto internacional con Johnny Depp, ese va a ser en el redondel. Tenemos toros a la tica. El domingo tenemos, que también ya se nos está haciendo una tradición acá en Pedregoso, tope de caballitos de palo. Martes, miércoles y jueves habrá actividades culturales, las cuales son gratuitas para todo público. Esta es la edición número 27 que se realiza estos festejos en la comunidad de Pedregoso.